El sector en lo que va de año recibió menos de 40 millones de dólares, como lo comentábamos hace rato. Un promedio anteriormente era 130, 140 millones de dólares. Obviamente, ello disminuyó la cantidad de productos en los anacales. Incluso hubo una empresa cervecera que durante el año se paralizó dos veces por problemas de lata. Entonces, esas fueron las diversidades de problemas que han existido durante el año. Sin embargo, vemos el trabajo que está haciendo el gobierno nacional, el presidente Nicolás Maduro, para tratar de solventar todos estos tipos de percances. Y nosotros, señor presidente, señora ministra, nosotros estamos fiel y completamente comprometidos con el fortalecimiento de la economía, con la generación de empleo, con el pago de impuestos, y nosotros nos hemos mantenido trabajando. Aquí el sector productivo siempre está al 100% de la producción. No puede generar mayor producción, mayores productos, porque tiene problemas en materia prima, porque tiene problemas en base. Pero todos estamos dispuestos a seguir trabajando y aportar nuestro granito de arena. Y por ello es que estamos acá el día de hoy haciéndole este llamado. Se debe corregir estas medidas que esta gaceta oficial debe ser anulada, debe ser derogada. Las medidas que van en contra del sector licorero debe extenderse el horario de atención al público, porque es como estamos planteando. No es nada más la licorería, el supermercado, son los hoteles. Es ese ciudadano que hizo su planificación y dijo, bueno, yo voy a hacer mi respectiva celebración con el consumo responsable en mi respectivo hotel sin salir, pero ahora no voy a poder disfrutar de esa actividad económica. ¿Cómo van a disminuir las ventas? ¿Cómo va a disminuir la recaudación de impuestos? Entonces, señor presidente, por favor, nosotros generamos un millón de empleos a nivel nacional. Señora ministra, nosotros consideramos que fue mala la asesoría que recibió la ministra en este tema. El pueblo venezolano, ese pueblo trabajador que trabaja los 365 días del año, está esperando para disfrutar sus navidades felices, su navidad es tranquila. Tenemos la ley, aplíquese la ley. Nosotros somos fieles promotores de ello y por eso se ha llamado. Aplíquale el incremento de la multa de aquella persona que maneja bajo los efectos del alcohol, pero no tomemos medidas sin analizar las consecuencias futuras, porque estamos hablando de un mínimo de 7 mil millones de bolívares que tú puedes dejar de comercializar. Entonces, contradictorio, si vemos en la balanza que ayer el presidente estaba planteando reactivar los peajes para que haya mayor seguridad para los ciudadanos, para que haya mayores ingresos a los entes municipales o estadales, porque vas a reducir entonces la venta oficial en este sentido. Eso, señor presidente, eso, señora ministra, incentiva la venta clandestina, incentiva la corrupción, incentiva la evasión de impuestos, incentiva la matraca. Veíamos ayer a la autoridad, al señor Freddy Bernal, planteando casos de corrupción con policías que han pasado a ser investigados. Esto va a incrementarse, lamentablemente, la matraca en contra de un sector productivo. Entonces, tomemos en cuenta que si somos un sector productivo que genera empleo y que paga impuestos, tenemos que pensar cuáles son las medidas que se van a aplicar o, en todo caso, vamos a sentarnos a conversar. O sea, escuchen a este pueblo productor que trae unas propuestas también para ver cómo se resuelven este tipo de medidas. ¿La caída en las importaciones se traduce en una mayor producción nacional de las bebidas? Se pudiese traducir en un mayor incremento de producción nacional si tuviese la materia prima. Si tienes la materia prima, obviamente se incrementa porque el venezolano va al bien sustituto. Tú anteriormente tenías seis marcas de mayonesa y si hoy día tienes dos, eliges la que haya en el mercado. Igual es con los productos, tú eliges lo que haya en el mercado. Pero no puede haber producción si tienes problemas de lata, si tienes problemas de botella, si tienes problemas de tapa. Entonces, ¿cuál es el llamado, señor presidente? Presiona a la empresa Benviro que suministre la materia prima que se requiera para la producción. En el caso de que hayan comisos a los vendedores clandestinos, no destruyan las botellas, no destruyan los envases. Retribúyanlo a este sector trabajador de esta actividad económica. Que más bien puedes agarrar esos recursos y retribuirlos en una donación, en una alcaldía, en lo que usted quiera. Pero no tienen ningún tipo de sentido ni de lógica que me destruyas el material. Nuestro llamado, nuevamente aquí Mariana aprovechando. Hoy, 23 de diciembre, señora ministra, señor presidente de la república, por favor, anulen esta gaceta oficial. Garanticemos el servicio, las actividades económicas, el mayor incremento de ingreso, de pago de impuestos en un mes tan importante como es el mes de diciembre. El venezolano, la alegría para que seamos nuevamente un país que tenga el mayor índice de felicidad. El próximo año, nosotros somos un factor importante, señor presidente. Usted simplemente con una llamada a la ministra, con un decreto, usted puede decir que trabaja el sector licorero y le hacemos el llamado de una vez. Reunámonos el próximo año, queremos impulsar programas de responsabilidad social, queremos ayudar a fortalecer su gobierno. Hay problemas con el barril de petróleo que está disminuyendo. Se requiere recaudar la mayor cantidad de ingresos por la vía de impuestos, pero eso es permitiendo que el sector legalmente constituido pueda trabajar. ¿Y está el venezolano en la situación económica que usted mismo ha descrito en capacidad para hacer ese tipo de gastos en este tipo de bienes? Si bien no es un artículo de primera necesidad, Mariana, está entre esos artículos de importancia para venezolanos porque siempre lo va a consumir. Somos el tercer país en Latinoamérica con el mayor consumo de licor. O sea, es una actividad económica que es sumamente importante. Somos uno de los sectores que paga los impuestos más elevados a nivel nacional. Aquí tú tienes una empresa ubicada, por darte un ejemplo, en la Yaguara, una empresa cervecera y paga impuestos por su producto. Pero el que lo distribuye también, y nosotros también, tres impuestos por un mismo producto. Entonces, es un sector sumamente importante. El venezolano se amoldará en la capacidad que pueda de adquirir o no adquirir este producto. No se le obliga a ningún caso, porque tampoco hay, Mariana, ningún caso que tú digas, mira, es que hay un titular de una persona que ya está pasando cerca de un establecimiento de licor, le dijeron, tienes que comprarme una caja de tal producto. Eso no existe. Ahora, ¿cuánto va a incrementarse el aporte del sector el año que viene con el aumento que se hizo de la tasa de impuestos? El llamado que nosotros estamos haciendo. ¿Cuánto se te puede incrementar? 20, 25 por ciento, si acaso. Del aporte que va a hacer el sector. Si tienes la producción, porque cuando estamos hablando, si un 70 por ciento es cervecero y un 30 por ciento es licor seco, que es donde vas a aplicar esta tasa. ¿Cuánto de ese 30 y cuánto de ese 70 es nacional? 70 por ciento es sector cervecero. ¿Nacional? ¿Cuánto es la producción nacional completa? 30 por ciento es licor seco y licor importado. Si hablamos porcentualmente, dividamos este 30 por ciento en 15 y 15, sería 85 por ciento y 15 por ciento. Gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Son presidentes, acuérdense a nosotros. Era Carlos Salazar, presidente de la Asociación de Licoreros de Caracas. De esta manera le hemos llegado al final de Noticias Globo, Visión Economía por el Día de Hoy. Recuerden, pueden escribirnos a arrobaeconomia-gb o arrobaemmartinez-gb. Tengan todos una feliz tarde. ¡Gracias!